... Amigos, y en otro tema, hoy se cumplen 7 años del lanzamiento del satélite Simón Bolívar y Venezolana de Televisión está de fiesta. ¿Le contamos el por qué? Su lanzamiento nos permitió ampliar nuestra señal y así llegar a todos y a todos los hogares del país y transmitir de esta manera mejor calidad audiovisual. A través del satélite, esta ventana informativa, tan solo en el 2015, ha transmitido en vivo y directo más de 3.200 horas en promedio. No se reorgullece, por supuesto, y principalmente que sea usted el protagonista de todas nuestras historias. El 29 de octubre de 2008, Venezuela fue noticia en todo el mundo. Ponía en órbita su primer satélite de telecomunicaciones con el acompañamiento de China. Simón Bolívar, su nombre en honor a la lucha independentista y la solidaridad del padre libertador. Se da un paso agigantado en la democratización de las tecnologías, la comunicación, la conectividad a través de Internet, las transmisiones de telefonía, televisión y radiodifusión. Venezuela se deslastraba de la dependencia a la hegemonía satelital de países extranjeros y consolidaba su voluntad de crecer como nación y ayudar al continente. Millones de dólares gasta Venezuela al año y gasta nuestros países, bueno, ¿para qué? Para obtener servicios satelitales, casi todos monopolizados por grandes empresas internacionales. Es el dominio del espacio, incluso. Es el dominio, es la hegemonía. Es la hegemonía impuesta al mundo. Por eso es que esto es un acto de liberación, es un acto de independencia. Ahora nosotros, un satélite socialista. Y hay que recordar que el norte se opuso al éxito de esta misión espacial. Llegó una solicitud de Estados Unidos al gobierno chino solicitando la suspensión del lanzamiento porque había que revisar el satélite, porque le habían hecho una modificación que iba a generar no sé qué perturbación. Ignorando el atrevimiento estadounidense, se lanza el satélite y comenzarían los cambios. El acontecimiento marcaba la historia televisiva de Venezuela. Hasta el año 2008, Venezolana de Televisión hizo sus transmisiones a través de un sistema satelital privado. Pero esto cambió a partir del 29 de octubre del año 2008, cuando Venezuela puso en órbita su primer satélite de telecomunicaciones. Venezolana de Televisión comenzó a hacer uso de él en dos ámbitos, el comunicacional y el informativo. Es por eso que a continuación le mostraremos cada una de las áreas que hacen posible la conexión con el satélite Simón Bolívar y que cuando usted prenda su televisor y ponga nuestra señal, pueda ver en vivo y directo acontecimientos nacionales e internacionales y conocer las realidades de nuestros pueblos. Acompáñenos. Corresponsales en las 24 entidades del país garantizan que información de cada rincón de Venezuela se vea en todos los noticieros y programas del canal. Todas las señales pasan por el telepuerto, módulo que recibe la conexión directa con el satélite Simón Bolívar. Cuando el telepuerto es una estación terrenal, nosotros recibimos todas las señales satelitales, tanto nacionales como internacionales. La instalación de antenas satelitales en todo el territorio permite que poblaciones remotas, fronterizas y pueblos indígenas tengan acceso a nuestra señal. Solo en el año 2015, venezolana de televisión ha transmitido en promedio mensual 320 horas en vivo. Y el sistema bolivariano de comunicación e información CIPSI ha logrado transmitir y grabar un total de 12.572 horas. Ya con el satélite podemos llegar a sitios donde antes no se llegaba. Bueno, antes básicamente dependíamos solamente de nuestra red de microondas y ahora con el satélite Simón y Don, pues no tenemos mayor cobertura. Eventos cruciales, actividades históricas y cada paso que dé el pueblo junto a la revolución bolivariana. Usted lo vio y verá en BTV, el canal de todas y de todos los venezolanos. Tras siete años del lanzamiento del satélite Simón Bolívar, innumerables son los logros que el pueblo venezolano puede cuantificar en materia de telemedicina, teleeducación y acceso a las tecnologías. Acá en Venezolana de Televisión el próximo 6 de diciembre tendremos una nueva batalla comunicacional. Llevará hasta sus hogares en las 24 entidades del país en vivo y directo todo lo que acontezca en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Lo haremos gracias al satélite Simón Bolívar. Jazmín Casanova, La Noticia.